Continuamos con el clásico entonces Vice City Vamos a hacer las misiones de la C Estamos en Ocean Beach En la costa negra de Miami Vice City, la ciudad del vicio, del pecado El sexo Las drogas y el rock and roll Pero en este caso no tenemos rock and roll porque no hay Dinero para derecha doctor Vamos Ángeles guardianes Tomás, agradezco que hayas venido Perdóname por ir directamente a los negocios Díaz me ha pedido que supervise una transacción comercial poco importante Esperemos que haya mejor Por eso es por lo que pensé en ti amigo mío He dejado protección en un aparcamiento de varias plantas Recógele el grupo y voy a vigilar a los hombres de Díaz en el punto de entrega Gracias, gracias amigo Tenemos que vigilar a Díaz Bueno vamos a ir a ver a Díaz en las cosas tenebrosas que tiene que hacer Vamos en el Cheetah Primero tenemos que ir a recoger Un armamento Hay que tener paciencia Que la vamos a quedar Por aquí se sube Aquí se sube Aquí está el armamento Bien, me ha aparecido el Lamborghini Que nos ayudó al principio El tipo Con la pintacha Mira quieres dejar que se quiten a todas partes ¿Por qué no viene así? Me demuestras que vales para algo Mi nombre es Lance Por cierto Tommy Bersetti Come on Ve con Lance al punto de entrega Y vigila a Díaz Vamos entonces al punto de entrega Con Lance Y vigilemos Adiós Ángeles Guardianes Con Tommy Berseri En este clásico En este Vice City ¿Cómo, cómo? What the fuck Bueno, vamos Lo hace Me estaba hablando De un rifle de asalto Complicado Manejame Llegamos Llegamos Lance Ahí ha llegado Díaz Ese es complicado Ese que tiene Una polera roja con Ferez Un asesino Debe ser la nueva Arma de Cortez Hasta que surjan Oportunidades Mejor pagadas Esperan aquí En cualquier momento Será mejor que Bueno, de acuerdo Yuri del Balcón Bien Recuerda esta misión Muchachos Y es complicadita Complicadita La misión Así que hay que Estar atento Ahí vienen Los malos Y están Los demás Aquí Dijo a él Bien 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 Wow What the fuck Voy, voy Hoy se nos robaron El dinero Nos han robado El dinero Hay que recuperar El dinero Vamos Corro Tommy Súbete a la moto Y matalos Animal Vamos Vamos No se nos pueden escapar El dinero Y este tío Anda ¿Dónde vas? Vuelve El maletín A días Mejor nos quedamos Con el dinero No Bueno Bueno Vamos entonces A entregarle El maletín A días Bien La hicimos De lujo Amigos Con Tommy Versace Aquí está El jodido Díaz Complicado Vivo Vivo mamones Y todo gracias a ti ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Tommy Uff Salvados de polvo De polvo y paja ¿Dónde se fue Lance? ¿Desapareció Lance? Mil dólares Muchachos Y nos quedamos Con ¿Qué auto? Quedamos con un Voodoo Bien Muchachos Contento Contento Uno menos Se vienen misiones Buenísimas ¿Ah? Dejo invitados Entonces Y estamos terminando El capítulo De hoy Entretenida misión Un juegazo este Me acuerdo Cuando lo jugaba En el computador El Pentium 2 O 3 Pentium 3 Creo que era Hey What's up? Ricardo Díaz Quiero darte las gracias Por cuidar de mí Tío Me ha preguntado El gilipollas de cortés Y me ha dicho Que te hable De un trato amigo ¿Por qué no vienes a verme? No sé si Un tío como tú Como todos los que tengo Son gilipollas perdidos Gilipollas por todas partes Yo te puedo hacer Muy rico Van a ser muy ricos Entonces Tenemos entonces La B De Díaz Bueno Hasta la próxima amigos Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Chau 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 chau